¡Suscríbete al canal! A little bit better. ¡Ay, boy! Es que ya esta gripa está horrible, ¿eh? Ya llevo, ¿qué? Una semana, ya se me había quitado y ahorita como que me quiere volver a dar. ¡Qué cosa más fuerte! ¡Qué horrible! Pero, ¡ay, boy! Pero lo que sí es que es jueves de Angeli Carioca, ¿eh? So, ¿estás listo? ¡Me parece perfecto! ¡Empezamos este jueves Angeli Carioca con mi DJ Santa Rosa que nos va a poner a bailar y a acostar con su música! ¡No se muevan! ¡Empiecen a llamar al 818-520-0939 y díganme qué éxito de los ochentas o de los noventas de pop en español o rock pop en español! ¿Quieren que les cante o les imite? Se los canto, se los imito o DJ Santa Rosa se los pone. Así de fácil. ¡Súbele, mi DJ! ¡Vonos a gozar! Bueno, pues sí, llegó el jueves de Angeli Carioca. Y quiero que me digan qué canciones, este... ¿Qué canciones quieren hoy? ¡Ay, hoy no traigo pluma! ¿Qué cosa? ¿Me prestan una pluma, muchachones? Paquita, préstame una pluma y el pincel. ¡Ay, ya no puedo ni hablar! Déjale bajo aquí. ¡Ay, gracias, Stephanie! ¡Gracias, Stephanie! ¡Gracias, Stephanie, gracias! ¡Ay, espérense, dejen saludos a todo el mundo! Mira, ahí está Alex contestando el teléfono. ¡Alex, voltea! ¡Mira qué guapo! ¡Miren qué guapo! ¡Miren el Alex, es guapillo! No es que lo esté queriendo sacar, pero no, tampoco. Pero es todo guapito, todo decente, no saben qué niño tan lindo. Mira, ahí está Paquito. ¿Dónde está Paquito? Ahí está Paquito, Stephanie, que nos vino a visitar, que nos trae un invitadazo. Que ahí viene, por cierto, ahí viene, por cierto, Mr. Omar Chaparro, que va a estar, repito, con nosotros. Díganme, ¿qué canción quieren que les cante el día de hoy? Porque acuérdense que me la sé todas. Besos a Panamá, besos. Que si mi mami usa sus redes sociales, es muy poco, ¿verdad? Otra vez quieren que les cante Mírala, Míralo. Está bien, se las voy a cantar. Ahí voy, ¿eh? Mírala, Míralo. Esa me la piden cada semana, qué bárbaros. A ver, tú y yo somos uno mismo. Ah, insisten con Dime, de Jaime Camil. A ver, dime, Jaime Camil. Ahí voy, ahí voy, ¿qué más? La plaga. Besos hasta Chile, besos a San Diego, qué bonito. Pues sí, sí estoy enferma. Ay, que me veo muy bonita. Gracias. Es porque me quieren, chicos, porque sí me siento no muy bien. La verdad, la verdad, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. ¿Cuál es la gata bajo la lluvia? Se ve la gata bajo la lluvia. Pero mira cómo me volteé a ver Paco. Ahora sí, ahí sí me agarraron, ¿eh? Ahí sí me agarraron. Ándale. Hasta ya me la sé. Hasta tú te la sabes, la gata bajo la lluvia. Y esa sí no me la sé, para que vean. ¿De qué año fue eso? Como ochenta y... O, antes de que saliera... Ochentas, pues por eso, antes de que saliera yo. Es el mismo disco de costumbres. Es el mismo disco de costumbres, ¿no? Les digo, aquí... Entonces no me la sé todas, me la sé casi todas. Ya me he cachado con una que no me siento ya. Me la sé casi todas. Y yo amo Brasil de una manera... Impresionante. Ok. Es Throwback Thursday. No les puedo cantar canciones de ahorita, sino del pasado, de los ocho. Porque me están pidiendo Sebastián Yatra, pero digo de antes. De los ochentas, de los noventas, un éxito pop rock. Pop rock se dice, no. Pop o rock, o rock pop. Rock pop. Ay, denme chance. De verdad traigo gripa, aunque digan que no se me nota. Traigo una gripa asquerosísima. ¿Qué hice? No sé qué hice, perdón. Tengo problemas graves. Estoy, hijo... Que sí me siento medio mal, pero pues no hay de otra. Además, ahí viene Omar Chaparro, les digo. No tardan en llegar aquí a Cali, 93.9. Así que... Sí, sí queda. Ay. Viento de caifanes. A ver, viento. Amparanos. La maldita primavera. Déjame... Mira, hay muchos que me piden. La maldita primavera, mírala, míralo. Me la piden cada semana esas dos. La maldita primavera la están pidiendo por lo de la Casa de las Flores, como era la canción. Ahorita todos van a estar viendo la serie y quieren esa canción. Un día sin ti, The Rock Set. Un día sin ti. Bueno, me imagino que está en inglés. ¿Cómo se llama en inglés? Un día sin ti, The Rock Set. ¿Cuál es esa? The Rock Set. ¿Cuál será esa? Digo, en homenaje a The Rock Set. Sí, deberíamos de cantar algo The Rock Set. Look into your heart. When it's calling for you. Listen... Ah, no, eso es listen. Listen to your heart. Este... Ah, no, 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 no. But it's all right now. Na, 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 na. Ta, na, 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 na. It must be love. Cinco minutos de Gloria Trevi. Ok. Castillos. Amor mío, déjala. Ok. Espérate, Castillos. Estoy apuntando todo, eh, muchachones. Qué bárbaros. No soy tu muñeca. La es la de... No soy una muñeca. Castillos ahí luego se deja. Perdida en calquete. Estoy aquí de Shakira, que ya me la han pedido mucho. Pero yo la canto otra vez. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema? Ahorita se las voy a cantar todas en un ratito más. Ya están llegando mis invitados. Así que, corazón partido. También quiero que les cante. Dígame. Saluda primero. Llegó la hora de la que le cae. ¡Ay, qué cool! Ahorita te traigo. Traigo. Say hi. Hello. Estoy pidiendo que me digan por aquí qué canciones quieren también. Ah, sí, sí, que cae. Espérate. Ah, jejeje. Soy Wendy Nayeli Pérez. Exactamente. Esa soy yo. Wendy Nayeli Pérez. Ahorita están pidiendo la de Ayguera. Ay, güera. Sí, también. También se las canto. La frontera del amor. Ay, me la están pidiendo otra vez. ¿Cinco minutos ya llega? Ya va a llegar Omar Chaparro. Va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Ok. Ay, electricidad. Mira, este es bueno. Ese no me lo habían pedido. Electricidad, muy feliz. Un lobo en París. Lobo en París. Ah, uh. Su nombre. Denise. Denise. Hilarie, que les canto Hilarie. Qué cosa. Ahorita les canto Hilarie. Qué cosa. Ay, voy en taxi. Besos de ceniza es buena. Besos de ceniza. Besos de ceniza. Alma quebradiza. Ojos de inocente. Corazón que miente. Muy feliz de la vida. Ay, tengo gripa, muchachones. Bueno, no tengo gripa. Como que me quiero volver a enfermar. No puede ser que voy saliendo de la gripa y me quiera volver a dar. ¿Les ha pasado? That's the thing. Que me acabo de salir de la gripa y como que me quiere volver a dar. No está horrible, ¿eh? Que Jaime Gabil me está saludando. Está mi compadre aquí, ¿acaso? Hola, compadrito. ¿Ahí andas? La... Voy a cantar. Me están pidiendo que cante. Que cante. Dime. Les voy a cantar. Mira, paso a pasito me están diciendo que cante. Ahí estás, compadre. ¿Cómo estás, compadrito? Hartos besos, compadrito. ¿Cómo te hauteado? Me hace mucho que no lo saludaba. Eso, mi querido compadre. Ahorita le voy a cantar su canción de Dime. Aunque no es mi favorita tuya. Mi favorita tuya es la de que me quemo junto a ti, que me quedo aquí rendido. No respondo más de mí, que me quemo vivo. Ah, ¿verdad? Estoy segura que te sorprendí, Jaime Gabil, porque estoy segura que no sabías que me sabía esa canción. Estoy totalmente segura que no sabías que me sabía esa canción tuya. Pero sí me la sé. Ahorita voy a... Miren quién llegó. Miren quién llegó. Ahí está. Mi madre llegó porque viene a sorprender a Omar Chaparro. No le digan que está aquí. Por favor. No le digan. Porque ahí viene Omar Chaparro. Ahí viene el otro vecino, Omar Chaparro. Todos somos vecinos. Obvio sabías que me la sabía. Claro que no mientas, Jaime Camil. ¿Por qué sabías que me gusta mucha canción? ¿Ya te había dicho? Seguro ya te había dicho, ¿verdad? Seguro. Tengo problemas graves. Ya sé. Ay, pues sí. Todavía no se me acaba de quitar la gripita esta. Qué cosa más fuerte. Como que se me quita y no se me quiere quitar. Y una cosa espantosa. Mira, les digo que me den canciones de los noventas que les cante porque es... Y me piden a dónde va nuestro amor, paso a pasito. Me piden puras canciones de mi mamá. Por eso de los sesentas. Muy feliz de la vida. Muy feliz. Que cantemos Tu belleza es un misterio. Por eso necesitó Jaime. Luego lo hacemos, ¿verdad, Jaime? Luego les mandamos un video, ¿verdad, compadrito? Ahí les mandamos un video luego cantando esta de... Tu belleza es un misterio. ¿También te acuerdas? ¿También te acuerdas? Ven, Sayar Broke. Besos, compadrito. Te amamos. Lo sabes. Ay. Edith Márquez, no. Uy, esa canción. Pues no la... Bueno, sí, la canta Edith Márquez. Obviamente la cantó, pero... Esa canción... La primera persona que la grabó fue mi mamá. En los sesentas. ¿Cuál tú? No, aunque me juraras que mucho has cambiado. No ignoro a nadie. Aquí estoy, pero es que está canijo. Que cantemos mi cómplice, mi amiga. Ja, 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 ja. Este, pero que tiene que ser un éxito de los ochentas o noventas. Muchachones, por favor. Un nuevo amor de María del Sol. Ay, te la canté, Miguel Longshine. Te la canté la semana pasada. Seguro no la viste. Un nuevo amor. Me puede consolar. Un nuevo amor. Tu imagen borrará. ¿Eh? De los ochenta también. De los ochentas. De dónde estarás. Ay, dice mi mamá que de los ochentas es la de... ¿Dónde, dónde estarás, Miguel? Tan suave y dulce como miel. Y copa de champán. Ah, también dice. Ay, oigan, chicos. ¿Qué hacemos? Me espero a que... Tú no deberías estar aquí, mamacita, porque... No, bueno, sí. No, pero es que... ¿Ya llegó, ma? Ya, ya. Ya llegó, ma, chaparro. Bueno, entonces, no sé qué hacer con este live. ¿Me meto allá? Bueno, ahorita me vuelvo a conectar. Dejen... Sí, porque tengo que esconder a mi mamá para que no la vio mal. Entonces, este, dejen... Dejen, este... Dejen, le escondo. Y regreso. Como quisiera poder vivir sin aire. Esa está buena. Me encantaría. Sin aire. Pero Jan Marco en los noventas no tenía... Bueno, sí tenía éxito. Ay, ya sé cuál. Este... Tu cumpleaños. Sentirme vivo es de los noventas. Sentirme vivo. Es de Jan Marco. Con la cantó Manuel, pero es de Jan Marco. Ah, ¿verdad? Me la sé todas. Me sé todos los chismes sabidos. Y por haber... No quiere decir Domitila. Quieren que cante Domitila. Ay, amor de Ana Gabriel. Ahora sí están... Ahora sí se inspiraron, chicos. Ahora sí están. Muy románticos, ¿eh? Muy románticos están. Bueno, pues... Luna, tú que lo ves. Están muy románticos, ¿eh, muchachos? Muy románticos. Es que es día de la virgencita. Hay que dar amor. Hay que dar mucho amor. Como que tiene que ser así. Noche de copas. Si está de amor. Muy feliz. La ventanita de Garibaldi. Otra vez me pidieron la ventanita. Ese sí me la sé. La ventanita. Si los leo, si sí los leo. La Guadalupana. La Guadalupana. La Guadalupana. La Guadalupana. Llegó al Tepe. Ya que ya es con... Sí me la sé. Pecado sería que no. Pecado sería que no, ¿eh? Cruz de Navajas. Es muy buena. Cruz de Navajas. A las cinco se cierra la barra del treinta y tres. Pero Mario no sale hasta las seis. Es muy buena rola. Es muy buena rola. Bueno. Lo siento, mi amor. Ándale. Lo siento, mi amor, también. Lo siento, mi amor. No, te lo voy a decir. Bueno, me voy a ir. ¿Me está grabando? No, me voy a volver a conectar cuando ya estemos al aire. Haciendo el jalecario que va. Entonces, ahorita regreso. No me tardo. No se muevan, ¿ok? Ahorita regreso. Voy a este literal. Le escondré a mi mamá de Omar Chaparro. Recibieron a Omar Chaparro. Y ahorita vuelvo a conectar. Besos.